Hierba, hierba, hierba... Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba, yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba... Antes que morirme quiero, tomarme mis buenos martes... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guantanamera... Guantanamera, Guantanamera... Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido... Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido... Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guajira, Guantanamera... Guantanamera, Guantanamera... 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 Para bailar a la pampa, para bailar a la pampa, para bailar a la pampa, se necesita una boca de gracia. Una boca de gracia, otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y le, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. En mi casa me dicen, en mi casa me dicen el inocente, porque me gusta chica de quince a veinte, y arriba, y arriba, y arriba, y le, yo no soy marinero por ti seré. ¡A ilongo, ilongo, ilongo! Mi ssambrero me lo quita y me lo pongo. Alilongo, alilongo, alilongo Mi sombrero me la quito y me la pongo Alilongo, alilongo, alilongo Mi sombrero me la quito y me la pongo Alilongo, alilongo, alilongo Mi sombrero me la quito y me la pongo Vamba, vamba, vamba De domingo a domingo Te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera La, 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 la Domingo fuera Una flecha en el aire Tiro un pupito Tiro a tiro jugando Cielito lindo Y a mí me arido Ay, 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 ay Mortalidad Que si tú no la curas Cielito lindo Pierdo la vida Ay, 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 ay Mortalidad Que si tú no la curas Pierdo la vida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay, ay Ay, 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 ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video